Buscando poner foco en los matices de los personajes más que en un tema determinado, la catalana Sara Gutiérrez Galve presentó en Valencia, España, su ópera prima Yo la busco en la sección de proyecciones especiales de Cinema Jove. Gutiérrez Galve con apenas 24 años busca con su primera película romper estereotipos, pero además crear un ambiente costumbrista retratando la noche de Barcelona. Y ver un poco más allá, ver como la parte de atrás, que es quizás más fea de algún modo, pero es donde nosotros quisimos ver la belleza, en los sitios estos más decadentosos y más feos a primera vista, pero que para nosotros son los encantadores. En el filme Max vive con Emma. A lo largo de una mañana, los espectadores entran en su peculiar intimidad y cuando Max vuelve de trabajar, se entera de manera desafortunada que Emma ha decidido mudarse de casa. Max sale a la calle y se abandona a la extrañeza de la noche barcelonesa. Este proyecto nace precisamente con esta intención, con la intención de retratar una pareja entre hombre y mujer heterosexuales, tratar esta pareja desde un poco desde su convivencia y explicar una pareja que pueden ser considerados amigos, pero que dentro de esta amistad hay como partes de envidia, partes de relación fraternal, partes de relación romántica, una relación absolutamente como poliédrica. Lo que retratamos es la noche en Barcelona, tal y como la vivimos un poco las personas que hemos hecho esta película. La cineasta sostuvo que cuando piensa en hacer una película se fija no tanto en temas, sino en ciertas formas y ciertos tratamientos. Por lo que se refiere sobre todo a los personajes, me interesan un montón los personajes. Yo cuando veo personajes que me resultan absolutamente impredecibles y que se alejan de... es decir, cuando veo un hombre que se aleja de las conductas estereotipadas de hombre y cuando veo una mujer que también se aleja de eso, que creo que es algo muy difícil de encontrar en el cine, porque al fin y al cabo pues está bien partir, a la hora de construcción de personajes, está bien partir de estereotipos, pero ostras están ahí para romperlos, ¿no? Porque si no estamos explicando historias vacías y lo que me interesa es eso, los matices. Por último, Sara Gutiérrez manifestó que le gustaría mucho que Yo la busco pudiera exhibirse en México. Con información e imágenes de Dela Maxini, corresponsal en España, Notimex. Gracias por ver el video.